Ellos yo lo entiendo. Y luego venís aquí y te das cuenta que hay que pelear y buscar y hasta el último punto para lograr hacer un trabajo. Yo siento que eso cambia en la medida en que aparece gente que ama lo suyo. Yo creo que hay mucha gente haciendo eso que no es muy visible, pero que justamente el proceso de mundialización va a obligar a que eso sea visible. A mi juicio, el cancionero ha esperado 25 años para salir a la luz, para poder tener apoyos de organizaciones, de instituciones, de personas. 25 años ha estado esperando su documento y no ha costado. Yo he asistido a universidades, a ministerios, a institutos de turismo. Yo he buscado apoyo porque siempre pensé, yo invertí mucho en este trabajo. Ocho años invirtiendo en la propia bolsa y mis amigos viajando, haciendo. Entonces, yo ahora siento que es el momento. Claro. Que eso es lento, pero que es ahora el momento. Es ahora. Empezar a contarnos para que la gente vaya empezando a tener una idea más clarita en qué consiste este cancionero. Me hablaste de que hay varias aplicaciones de la canción y eso me encanta. Además, creo que es una de las facetas más hermosas de la cultura popular, ¿verdad? Que es fragmentada, muy precisa, pero es unida en el todo, ¿verdad? A diferencia de la canción comercial que tiene una sola línea en general. Pero este primer disco, porque me has hablado de que pueden ser varios, ¿es el primer disco que contiene? ¿Qué tipo de canciones? Si es como una mezcolancita ahí, como una especie de picayo de racache. Este, el primer disco, es lo que yo llamo la muestra genérica. En él, la gente va a encontrar temas de lo que más adelante será un disco cada uno. Por ejemplo, aquí vas a encontrar canciones de la religiosidad popular. San Jerónimo bendito, que con tonda penitencia a nuestro Dios diste gloria, concedenos una audiencia. Yo le suplico a la gente no vengan a criticar, esta es una fiesta santa y la vamos a disfrutar. Hay cosas de la tradición religiosa que están ahí. Es decir, más adelante vendrá un cancionero de la tradición oral anónima, es decir, la religiosidad popular, la espiritualidad colectiva. Hay un par de temas infantiles. Uno del origen del romancero, otro también, una mezcla. Entonces, en otro momento tendremos un disco especializado en canción infantil tradicional. Trae temas de amor, trae desprecios, que es un género hermoso. En la provincia es un género así, etéreo y además de vida efímera. Se hacen en el momento. Es decir, usted lo dejó su señora y usted viene y me dice a mí, vea, Guadalupe fulanita me dejó, yo era aquí ingrata, se fue con no sé quién, vea, hágamele una cancioncita porque allá está en aquella esquina. Entonces, yo me siento, usted me cuenta la historia, yo le hago la cancioncita, voy y se la canta fulanita a la par. Eso es un desprecio. Se acabó cuando yo lo canté y nada más. Hay desprecios, hay canciones de animales. En una fresca mañana por la calle de los ovos, ahí estaban conversando dos hermosos garrobos. El uno le dice al otro dónde va a estar de mañana y el otro le ha contestado, oye, voy para donde es mi guana. Garrobos, ¿por qué venís ahí corriendo por esos cerros? Dejá que me lleve el diablo que ya me agarran con los perros. Entonces, hay canciones sobre animales, así que en un momento determinado vendrá un disco solo con los temas de animales, que además es muy interesante porque muestra la capacidad que la zona rural desarrolló para vivir en equilibrio con los animales a su alrededor. Hay canciones de trabajo, con humor también, ¿no? Cuando me levanto no ha salido del sol y le pongo brillo a mi viejo pilón, tiene la cintura como Margarita, las caderas anchas, la curva bonita. Es decir, la concha Martínez no quiere cacao, solo el que yo muelo en mi viejo pilón, solo el que yo muelo en mi viejo pilón porque ole a pochote y tiene un amargón. Entonces, además de eso, digamos, el verbo pulido, porque hay un verbo pulido en la canción tradicional, ¿verdad? Qué bonito revolea Marcela la cadrita, se parece a las barquitas cuando sube la marea. Qué bonita es la cachera de un venado en un maizal, más bonitas son las coplas del grande Don Nacho Galán. Ya con esta me despido, Guacalito de Coyol, las coplas que aquí les canto me salen del corazón. Entonces, cuando vos encontrás ese verbo pulido, perfecto, esas rimas, vos decís, aquí hay realmente trabajo, aquí hay riqueza. Un pueblo que sabe que su arrocito pilado con un brazo de pochote sabe distinto a uno pilado con un brazo de cedro amargo. Un pueblo que sabe que una cancioncita con los versos exactos tiene un ritmo divino y que si lo rompe, tiene una gracia impresionante, ¿verdad? De las raíces de Marangos, de Péndenas, Alamorranas, que hacen las iguanas amarradas de los higos, y para ellos peguen un mico alejado de su manada, por allá una venada con su perra de venaditos, atreven a unos editos que asimilan al diablo, oiga, y no hay que hablar mal de San Pablo, porque eso es un pecado mortal. Entonces se rompe el verso solo para introducir una cosa muy personal. Es hermoso. Entonces yo siento que esa diversidad de cada persona en un pueblo genera símbolos con esa riqueza diversa, lo que vos decías. Creo que en Costa Rica hay mucho de eso, pero que todavía la gente no le da el valor y el respeto y el lugar. Uno dice, bueno, ¿cómo, por qué no hay un despliegue, una inversión en la zona de Los Santos, por ejemplo, una inversión enorme en infraestructura para promover esas culturas? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no en Purical o en cualquier otro sitio? La cultura es más daña, todas las cosas. Es una belleza. En este país hay de todo. Hay de todo en este país. Este país es maravilloso. Pongámonos un poco, no voy a decir criticones, pero sí evaluadores. Aparte, está bien, de los pendejillos que a veces podamos ser con nosotros mismos. Yo he tenido la impresión de que sí, el tico se ha ido abandonando de sí mismo la tradición oral y las contadas a la luz de las velas, que se apagaba la luz a propósito para dar más miedo con los cuentos de espantos. Los abuelos hacían eso y a los abuelos les fascinaba tener audiencias de todos los nietecitos. Yo sé que el rollo de las televisoras y los iPods y los celulares mata un poco esto. No, mira, en México, en México, el grupo Pandora sacó una grabación de grillito, de grillito, modernísima, está en la televisión, lo puedes comprar como multimedias. O sea, al contrario, al contrario, las herramientas técnicas podrían hacer maravillas con el despliegue. El asunto es humano, entonces, es la actitud. Es la actitud, yo creo. No, yo creo que lo que pasa es que, mira, Costa Rica es un país muy pequeño, con sus grandes ventajas por eso, porque es muy pequeño. Entonces, nosotros llegamos a, somos cinco millones de habitantes. La penita es, recién. Bueno, cinco millones de habitantes. No es nada, ¿verdad? Con tremendas montañas, tan separados estamos. Mira que de aquí yo siempre pongo Puriscal como ejemplo, porque Puriscal es ahí nomás y es otro mundo. Eso ya es claro. Uno va a Puriscal y es otra cosa. O sea, vos vas allá a Guararía, allá a, digo, a Carrizal, por donde vive Emilia Prieto, que es otra cosa. Ese es otro mundo. Otro mundo. Entonces, lo que ocurre es que no hemos tenido tiempo. Los cambios han dado tan rápido en un pueblo tan chiquito que nosotros pasamos de ser campesinos a ver la televisión. Nosotros no hemos vivido procesos de transformación lentamente. Por ejemplo, la clase agrícola andó de tiempo de desarrollar una cultura agrícola porque le cayó de inmediato la industria. Y de la noche a la mañana en Guanacaste los maizales de las parcelas de cada huerta se convirtieron en algodonales y en cultivos extensos de arroz. Entonces, ese tipo de cosas traen cambios muy bruscos que rompen, digamos, con el ritmo de crecimiento cultural de un pueblo. Eso es lo que ha pasado aquí. Yo creo que para que eso se pueda revertir porque eso no se ha revertido y es un golpe enorme para que eso se pueda revertir debe haber voluntad política. Y si no hay voluntad política debe haber pasión popular. Y en ese sentido el país ha sufrido mucho porque cuando la gente del campo ha tenido calidad de vida y en ese golpe brusco la pierde definitivamente cree que no le queda más remedio hay que adaptarse y seguir la línea o se acaba. Entonces, lo que nos toca ahora es un trabajo muy difícil porque no es solamente decir que estamos hablando de promover la cultura. No, estamos hablando de devolver la confianza a la gente en sí mismo y en su propia cultura. Esto es un trabajo psicosocial. En realidad. Amoroso, espiritual. Es una campaña espiritual. Pero toca fibras. Toca fibras de ocultas adormecidas. Mira, yo estoy convencida y estoy convencida que la gente adora estas cosas pero no tiene acceso a. Cierto. Por eso yo me alegro que estén haciendo esta entrevista con un video con la parte sonora la, etcétera, la imagen porque estos aportes son claves para la gente. Cuando lo tengan me lo mandan y yo voy a compartir esto con toda la gente. Esa es la idea. Las redes sociales en eso contribuyen mucho. Hablando de redes sociales Guadalupe, ¿qué estuviste o estás trabajando muy cercana a las famosas peñas? Ese tipo de acciones tal vez, ¿verdad? Sí. Te voy a decir una cosa. Me siento muy orgullosa de que el surgimiento de... Cuando yo llegué a Nicoya me encontré con Luis Barrantes. Luis Barrantes ya estaba organizando las peñas en Nicoya. Ahí fue donde surgieron las peñas. Ahí fue donde surgieron. Entonces, ya Luis Barrantes estaba con las peñas, Solman ya estaba patinado con Luis, Solman, Esteban Alfaro estaban trabajando allá. Yo llegué y bueno, me convertí en una amiga. Tenía una microbus y entonces en esa microbus nos íbamos todos para un lado y para el otro aquello parecía, ¿verdad? La nave misteriosa. Este... Participé tremendamente en el surg... en el... digamos en el estímulo del surgimiento y luego nosotros a través de la Fundación Voz Propia convocamos a la primera reunión que dio surgimiento a la buena red. Le dimos seguimiento con otra actividad y luego lo dejamos porque esa es mi labor. Yo no me quedo en ningún sitio, no. Mi trabajo es hacer el trabajo creativo. Claro. Entonces, yo estimulo iniciativas pero luego me voy. A partir de allí en la buena red, Olman, que además es un muchacho estupendo, digo, es un estupendo artista. Este... es un gran poeta, un hombre muy bien ilustrado y con un talento musical enorme y que yo sé que... además con un compromiso muy grande en términos de su identidad, ¿verdad? Absolutamente. Sé que eso va a dar frutos en el futuro. A veces se frustra porque es muy duro. Claro. Pero eso va a dar frutos. Eso va a dar frutos. ¿Qué ocurre con las peñas? Me parece que lo que ha pasado con las peñas es que la gente de este país estaba necesitando espacios. Eso es lo que no tenemos, espacios. Y la gente está acostumbrada a esperar que le den los espacios y no a hacerlos. Y lo que las peñas representaron o que el movimiento Guanarrete de las peñas representaron para la comunidad fue la iniciativa comunitaria de crear su espacio. Un espacio que en un futuro dentro de un sistema comercial puede dar a luz a la mejor red de producción local que pueda haber. Yo siempre les digo a uno se atreven y les digo ustedes tienen que hacer producción. Tienen que hacer que la comunidad sostenga estas peñas. Tienen que hacer que... Pero es un proceso en el que están, ¿verdad? Están aprendiendo, son gente joven, son divinos, tienen un sentido compromiso, organizan, convocan y además conocen las organizaciones comunitarias. Si la Guanarrete en un momento terminada y los movimientos distintos llegan realmente a convertirse en esa red digamos de producción y convocatoria probablemente sean en el futuro la base realmente de un movimiento además de gente joven y de todas las edades para el trabajo, para el quehacer musical nacional, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Gracias.